He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino No sentías que te traigo muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto, mis ojos llorabas Hoy que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida y negándote a Nero Llorarás tu desgracia a la etalia perdida Liberarás que se sufre si te falta un consuelo La semana pasada la mañana Segunda carta ¡Qué truice todo cuando llegaste a Nero Ya la excell judgement No spiriguita Música He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo